saludo mi gente bienvenidos a otro episodio en este episodio vamos a hablar acerca de cómo modificar tu perception este perception es un rambler rambler 13.5 es muy vendido se ve mucho en las páginas casi todas las tiendas de kayak lo trabajan porque es muy bueno excelente pero tiene algo que muchas personas pues quisiera que se mejorara y es el sillón ven el sillóncito de él es un sillón sumamente sencillo este lo puedes poner bien este apretadito y que puede quedar derecho pero por lo menos yo que soy una persona que parece un poco de la espalda que se me hace difícil pues entonces yo tenía la necesidad de modificarlo y te traigo este vídeo para que tú puedas modificar el tuyo completamente fácil gente fácil walmart vende no estoy dándole promoción a walmart pero es donde único lo hay este sillóncito miren cómo se llama miren este sillón citó es un exterior si estos son los sillones que utilizan para los estadios para la gente va para sentarse bien se sientan en el beach y están cómodos entonces lo que yo voy a hacer es voy a modificar este sillón citó sin tener que sacarlo quiero comodidad quiero remar cómodo para poder estar varias horas en el agua así que miren qué sencillo gente al abrirlo completamente lo sube uno a uno y él va aguantando una vez lo tienes en 90 grados aproximadamente ahí lo pones encima de tu sillón lo ven aquí lo pones encima de tu sillón del sillón que trae el perception te consigues un bonji de esos que venden por ahí este cualquier tienda y el bonji lo pones por la parte de aquí atrás y miren lo que hace este bonji lo lleva a un extremo lo pones aquí debe de quedar ajustadito ok y el otro extremo lo pones a casa viene aquí lo endereza gente y ya tienes un sillón sumamente cómodo en tu perception así que quise compartirlo contigo sé que hay muchas personas que lo tienen excelente kayak pero un poco incómodo en cuanto a la silla esta modificación sencilla de hacer solamente necesitas un bonji y el sillón así que gracias por seguir nuestro canal vamos a hacer muchos otros vídeos para que puedas disfrutarte de cómo disfrutar tu deporte y que sea más cómodo gracias por el apoyo